Durante el Angelus de este domingo, el Papa dio sus últimos consejos para preparar la inminente Navidad. Que están andando a Betlemé, imagínate cómo van, el camino, la fatica, pero también la alegría, la conmoción, la ansia de encontrar un lugar, la preocupación y así. En esto ayuda mucho el presepe. A pocos días de las fiestas, el Papa invitó a que los preparativos de la cena y de los regalos no eclipsen el auténtico mensaje de la Navidad. Cerchemos de entrar en el verdadero Navidad, lo de Jesús, que nos aproxima. Y Dios con nosotros, vicino a nosotros, para recibir la gracia de esta fiesta, que es una gracia de vicinidad, de amor, de humildad y de tenereza. Además, el Papa Francisco dio las gracias por los mensajes que ha recibido por su 80 cumpleaños y pidió oraciones por las conversaciones de paz en la República Democrática del Congo. Amén.